Llama de luz que no se apaga, senda de paz que no divaga, es este amor, amor sin fin, que por fe yo reconocí. Es este amor, amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades. Y me llevo a la luz, amor incomparable, precioso y admirable, por las edades, amor sin fin. No sé por qué, quiso salvarme, no sé por qué, digno sea amarme, más es tu ser, su amor es real, y jamás se limita a... Es este amor, amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades. Y me llevo a la luz, amor incomparable, Precioso y admirable, precioso y admirable, por las edades, amor sin fin. Mostró su amor, a todo el mundo, él padeció, por mi pecado, a mi Señor, a la pared, por su inefable favor, es este amor, amor bendito, de Dios favor gratuito, que resolvió mis ansiedades, y me llevo a la luz, amor incomparable, Precioso y admirable, precioso y admirable, por las edades, amor sin fin.